Con la única meta de matar el orgullo del contrincante y salir victoriosos de la contienda, es que varios humoristas se enfrentarán a lo largo de una semana en un nuevo programa de Comedy Central. Duelo de comediantes rescatará para México el formato de rostizar a las personas, en donde un individuo suelta varias bromas creles y fuertes hacia su oponente, quien debe responder de la misma forma. Generaciones pasadas, gente de 60 años para arriba, no entiende este concepto, pues creen que lo que se dice es verdad, pero en realidad son bromas. Es, vamos a insultarnos sin que eso pase a mayores. Héctor Suárez Gomis era uno de los jueces de duelo de comediantes apóstrofe punto barra foto, especial. Es como si vieras un debate político, solo que aquí las reglas ya están aceptadas y en la política no. Es como una tarde cualquiera en la Cámara de Diputados, explicó Héctor Suárez Gomis en entrevista telefónica. El comediante fungirá como juez en el programa, junto a Verónica Tussain y Mauricio Barrientos el Diablito, quien también trabajará como presentador de la emisión. Verónica Tussain también calificará el ingenio de los participantes punto barra foto, especial. Yo voy a calificar el ingenio y la creatividad. Aquí no se trata de que el insulto sea el más fuerte, sino el más ingenioso. Digamos que soy el juez más técnico y académico, más que estricto, puntualizó Gomis. El Diablito, comediante de stand-up, calificará a los coreles insultos punto barra foto, especial. En mi caso sí soy el juez más corruptible. Afortunadamente tenemos a nuestro referee, que es quien da las reglas y hace que todo se haga de forma correcta, añadió Barrientos. Este papel lo interpretará Fernando Bonilla, el diente de oro, conocido por su trabajo como mediador en la impro lucha, un experimento teatral similar a duelo de comediantes. Sin embargo, este nuevo show, se inspira directamente en Roast Battle, la famosa serie de comedia creada por Brian Moogs y Jeff Ross. Roast Battle es un programa de Estados Unidos punto barra foto, especial. Es un duelo entre dos comediantes y cada uno tiene cinco chistes para rostizar al otro. Son tres duelos por programa, con seis concursantes en total y en algunos episodios habrá invitados especiales. No hay límites. Podemos rostizar a los concursantes y entre nosotros nos tiramos todo el tiempo, a veces los rostizadores también nos sueltan varias cosas fuertes, adelantó el diablito. La primera temporada del programa contará con seis episodios de 30 minutos, los cuales se transmitirán de lunes a sábado, para después armar un maratón con los mejores momentos, el domingo 12 de agosto. No te lo pierdas estreno, duelo de comediantes día, lunes 6 de agosto canal, Comedy Central hora, 10 de la noche precalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx. ¡Gracias!